Muchísimas gracias, así es. Los choferes de la ruta CJ en el día de hoy se han movilizado en exigencias de varias reivindicaciones. De esta manera, con carteles y vociferaciones, fue como los manifestantes iniciaron este recorrido, exigiendo el presupuesto para cambiar la flotilla de vehículos, también aquejados de las alzas continuas a la canasta familiar. Emplazamos al Ministerio Administrativo de la Presidencia, al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Hacienda, para que le rindan al sector transporte una explicación, una información detallada sobre el uso que se le ha dado el recurso establecido en la Ley 253, en su párrafo 3, artículo 20, modificado por el artículo 20 de la Ley 63-17, que establece un fondo de dos pesos en cada galón de gasolina y gasoil premium. Que no es posible que un padre de familia que ande dando un servicio público, pues ande en vehículos hasta de los años 70. Nosotros pedimos que tal como dice ese artículo 20, ese dinero sea utilizado para ese mismo oficio. Pero lo grave del caso es el alto precio del combustible y la revisión del precio. Tú sabes que esto se encontró aquí en el control de precio, aquí no hay nada. Entonces cuando tú vas a la planta, te echan más aire que acá. Hacen un llamado a ProConsumidor y al gobierno para que se haga una revisión a algunas empresas que según ellos están estafando a los choferes de las distintas rutas. ProConsumidor también, que se pongan las pilas, que hay muchas empresas que hoy en día están estafando los choferes cuando uno va a echar gas en las diferentes plantas. No, lo que pasa es que no aguantamos la subida que tiene el gobierno con estos combustibles. Entonces lamentablemente hay que quejársele. No subieron los combustibles sin hablar con uno. No le pidieron opinión a nadie para subirlo. Entonces nosotros ¿cómo seguimos? No podemos. Por eso estamos de infestación. Esta marcha que inició en el Dorado Avenida 27 de febrero culminará en ProConsumidor. Por el momento es toda la información. Vuelvo contigo a los estudios.